y si chicos se que ha pasado un poquito de tiempo asi y me olvido un poco del canal de ustedes que pereza que horror porque porque digo pereza porque pues ya se acabaron las vacaciones ya estamos otra vez en temporada de educación y hay que llegar otra vez a hacer las tareas y todos estos trabajos y eso me da pereza y me cansa la verdad está un poquito descuidado el canal pero no sé por qué me dio algo y quise mirarlo hoy no mire ya recuerdo que estamos en los 700 suscriptores luego pasó esto los 737 y hoy me puse a mirar y de 77 pasamos a 793 que como no tengo idea porque 777 fue con el último vídeo y pues desde ese vídeo hasta el de hoy han subido yo soy muy malo para las matemáticas exactamente unos 16 si señor 16 suscriptores pan de totazo así wow no puedo creerlo de verdad muchas gracias porque no pensé que iba a llegar a esto y con unos 7 suscriptores más ya seremos 800 y con otros 200 más somos mil y que emoción estoy emocionado no pensé la primera vez que creé el canal yo pensé que iba a llegar a los 100 y ya pero no sé bueno en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca o bueno les voy a mostrar lo que es mi rutina en youtube a qué me refiero con esto quiero mostrarles cómo es que yo hago todo de lo que es pues la grabación la edición las miniaturas y subir el vídeo y todo esto y por qué pues dirán unos hay tan fácil pues coges un grabador de grabas y editas todo en la pc pero resulta que es que yo no uso la pc para nada para nada porque todo lo tengo en el teléfono o sea todo lo hago en el teléfono totalmente todo la grabación edición miniaturas todo entonces me gustaría mostrarles más o menos qué aplicaciones uso y cómo las uso en este caso vamos a iniciar con la primera que es az screen recorder que es mi grabadora pero en este caso yo uso dos porque a ver la az screen recorder es muy buena demasiado yo creo que la catálogo como la número uno en todo porque no o sea no te pide root pues ya el root yo lo tengo por esto de de la rom que pues es algo obvio pero para lo que es del olipo realmente no pide root así que es algo muy bueno aparte de eso te graba en hd bueno depende del teléfono obvio en mi caso graba 720 a 60 fps cosa que ningún grabador hace esto es algo muy bueno la desventaja es que no hay no está la capacidad o la función de grabar el audio interno sea de lo que reproduce el teléfono lo que que es este si lo hace porque bueno con ssr es con el que hago los vídeos de osu porque ese pues me graba el audio interno entonces puedo grabar la canción y así la calidad pues es buena la desventaja del ssr es que graban hd también obvio pero no graba a 60 fps lo máximo son 30 por eso si notan los vídeos de osu se notan un poquitico laggeados pero no es lag en sí son los fps que están muy bajos porque pues 30 es bajo y más en osu que el movimiento es muy fluido pues se nota como ese esos tirones de retraso por así decirlo y bueno vamos a los editores que también son bueno sólo es uno pero para mí es el mejor en este caso es papapapán tatatatán a ver vamos a buscarlo se llama kinemaster es un editor muy bueno ante todo pues la versión pro porque porque la versión pro no tiene esa marca de agua que por ahí no es que he hecho por kinemaster ojo porque son los putos vamos no no sale eso entonces es una ventaja muy grande y pues absolutamente puede hacer todo edita todo 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 aunque eso también es a bueno a decir con el tipo de procesador porque en la última actualización el procesado los procesadores que sean qualcomm snapdragon desde el 800 hasta el 820 que es el último tienen una función que es de que tú puedes poner un vídeo encima de otro como si fueran las capas de imágenes en este caso pues yo no puedo porque mi snapdragon es de 400 entonces me voy a la mierda pero es muy bueno para los que digamos no saben cómo es el diseño es demasiado bueno y aparte de eso te guarda las ediciones así no tengas el vídeo ni nada las guarda vamos a mirar este es un vídeo que ya está borrado porque obviamente ya desde hace rato no sé cuál es pero si hace rato si se dan cuenta acá está entonces está acá pongo la intro pongo aquí esa intro si esa sí la hice por computador pero bueno a esto le pongo transiciones ante todo la de color que es donde pues se acaba como la intro se acaba en negro ta 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 pin se acaba entonces aparece como así así wow lentamente del negro al color del vídeo pongo todo esto busco pues la parte partes divertidas random pues agrego imágenes también random porque tengo demasiadas lo que son memes y todas esas cosas textos agrego imágenes también que son informativas mira pinche pobre ah recuerdo este es el vídeo de él el que love the black of zombies y señor porque hay pinche pobre porque sólo tenía 800 pesos y ya ya recordé y si chicos si entonces pongo todo esto verifico que no haya ningún error ningún fallo y como último lo exportó ya lo guardo la carrería entonces el trabajo digamos que se puede decir que es fácil no es difícil lo difícil es el tiempo porque para esto hay que tener paciencia ante todo con los vídeos míos porque saben que todos se demoran todos no hay uno que no pase 10 minutos los únicos vídeos cortos son los de uso a decir verdad entonces yo creo que sería todo por este editor así que ya a la shed ahora tengo dos aplicaciones con las que realizo las miniaturas de los vídeos dos que son muy buenas porque no me quedo con una porque digamos que el tema es algo parecido a las grabaduras una tiene una ventaja otra tiene otra y una hay uno que algo que necesito de una y algo que necesito de la otra entonces pues si estuvieran unidas sería lo mejor pero lastimosamente no en este caso pasa lo mismo con foto editor que ante todo es la que más uso y photoshop touch que es pues el photoshop de pc un poco limitado para android pero un poquito un poquito porque puede hacer también muchas cosas en este caso el foto editor lo uso más porque porque es fácil y rápido el photoshop touch también es fácil y también es rápido pero este lo uso más cuando son imágenes por ejemplo que tengo que hacerles una edición avanzada por ejemplo con photoshop touch con esta aplicación hice el banner yo mismo lo hice y también el icono del canal si quieren voy a entrar aquí mismo a la aplicación y les voy a mostrar que acá está todo lo bueno es que se guarda todo en la nube no no sé cómo se guarda pero se guarda todas las cosas que uno hace todo todo entonces el banner que es este aquí está lo hice todo desde acá es de cero o sea no descargue ningún templates les que le dicen que son cosas medidas nada en pc es de cero entonces todo esto son aquí capas donde pues tenemos varias cosas y desde esta aplicación hice absolutamente todo el banner todo 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 aplicando efectos y varias cosas y esta aplicación es demasiado buena si de pronto quieren que le haga una review por aparte pues díganme nomás en los comentarios y yo les ayudo bueno yo no les explico cómo funciona aunque a decir verdad tampoco sé usarla del todo pero pues cositas básicas que si son muy buenas y bueno acá está entonces el banner en no y madre guardar una copia y algo que no lo hice pero bueno en este caso acá es el icono del canal que en este caso está transparente pero porque le quita el fondo y si se lo pongo guala y acá tenemos el icono del canal también a mí me gusta mucho pues no sé si usted es a mí me encanta porque es que con alta es la hostia y aquí el la marca de agua que es la que en este momento están viendo en la esquinita inferior derecha que es una lástima que youtube hace que se ven pequeñas quedaron más pequeñas que antes entonces pues aquí todo aquí incluso hago wallpapers por ejemplo esto es un spinner que acabé de hacer en osu así que esperen el próximo gameplay porque cuando el spinner en el que uno gira el dedito pues va a salir esto así bien pro y ojo este también lo hice yo así que vamos a ver y yo creo que no se va más por esto salimos de aquí foto editor este es fácil porque es que es que es fácil hacer una miniatura con esto y bueno se giró la pantalla porque no sé se giró no me gusta que se gire la pantalla bueno vamos a galería no sé voy a escoger cualquier imagen la verdad a mí no me da vergüenza o algo escoger imagen o sea que vean las imágenes que tengo porque son puras cosas anime y por qué esta mierda no gira a ver chicos hay que tener calma y bueno no sé si me va a dar un fallo el editor este pero bueno estamos aquí escogí esta imagen no sé cualquiera random y esto es lo más fácil aquí hay un botón que dice texto imagen entonces agrego un texto en el cual no sé una canción un rubble no sé la pongo aquí abajo le doy aquí y luego le doy a si se que no quedó concentrada luego le doy a imagen cambiar imagen si señor y aquí vamos a buscar una por aquí no sé digamos que va a ser una miniatura de osu entonces va a coger esta bien bonita pongo aquí mantener proporción si a chiquito la pongo en esta esquina y listo tengo una miniatura así de fácil ya por eso les digo que esta aplicación es demasiado fácil para usar en las miniaturas pero no nos salimos porque no queremos más problemas con esto de la rotación cerramos esto y vale entonces ya tenemos el video la edición que obviamente o sea ustedes saben que yo lo cumplo y es que pues si quieren que haga una review aparte de cada aplicación para que la puedan usar mejor pues es no más de que me lo digan y con gusto se los haré porque ahí digo esto porque para ser sincero no es que tenga muchas cosas para subir en el canal porque la verdad quería hablar de una vez de eso me he dado cuenta que el Metal Slug no está triunfando tanto y es porque ustedes piden osu demasiado osu 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 no sé por qué tengo el presentimiento que este canal solo va a ser de osu bueno y algunas cosas random así que chicos no sé si les propongo que vamos a acabar con Metal Slug o sea no lo puedo dejar aquí porque eso sería algo malo voy a acabar Metal Slug de igual manera el juego en sí es corto son vamos en el episodio cuarto iríamos a empezar el quinto y creo que son unos 7 8 es cortico vamos a acabar Metal Slug y seguro a partir de ese momento el canal sea solo para osu que es lo que más les gusta y a esto no me refiero que ay entonces subo a osu y con esto gano más visitas y gano más de todo y no porque es que pues yo subo lo que a ustedes les guste bueno que nos guste a ambos porque pues tampoco voy a subir algo que no me guste para subir digamos que ya tenemos todo nuestro video entonces llega la hora de subirlo ah sí bien suculento necesitamos un navegador el cual nos permita que las páginas ustedes saben que las páginas bueno no todas la mayoría tienen una versión para escritorio y una versión pequeña para móvil por ejemplo no sé digamos facebook está pues la versión de computador que es grandísima y si te metes a la página de facebook en el teléfono pues va a ser más limitada necesitamos una aplicación para que bueno un navegador en sí que nos permita ver la página como es de computador para este caso recomiendo mucho google chrome para todo incluso para descargar las canciones de osu que leí un comentario que leí un comentario de un compañero ahí que pudo con el problema de las canciones y me comentó que la solución era eso el navegador así que amigo muchas gracias por esto espero que en serio le sirva a alguien el comentario está en mayúsculas así que no es difícil encontrarlo y bueno vamos a la página de youtube sé que la tengo ahí abajo pero es para empezar de cero youtube tatatatan y entonces que en youtube.com barra uploat como lo ven ahí uploat que el uploat en español significa subir damos enter y nos cargará esta página por qué cargo así por qué tengo habilitada la opción de de bueno no la tengo no 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 es que estoy erróneo hoy salió así porque la página o sea lo que es el enlace www.youtube.com barra uploat sólo es para la versión de escritorio entonces sí o sí la la página va a cargar así en tipo computador porque para la de móvil creo que sería m.youtube.com barra uploat o sea es algo específico entonces seleccionamos aquí el archivo en este caso no tengo ningún video pero puedo fingir que hay algún video por ahí entonces ay wey acá hay un video pero no sé cuál es entonces tenemos ahí un video entonces empiezo acá el título descripción miniatura y empezamos con todo miniatura miniatura bueno ya lo había hecho vista de producción y de muchas cosas y bueno lo voy a cancelar porque no voy a subir esto y así chicos es como ustedes están viendo estos videos de youtube del canal de todo así mismo no tengo nada más que ocultarles es todo lo que hago no hago otra cosa por la magia o algo es así de simple así que chicos espero que les haya gustado este pequeñito video o bueno no sé cuánto esté durando pero espero que sea pequeño comenten cualquier cosita que de pronto se me ha perdido o algo también comenten si de verdad quieren que le haga una review de cada aplicación por aparte y seguimos con osu señores así que creo que el video que viene será metal slug como había dicho hay que acabarlo porque no lo podemos dejar por allí botado y después de ese capítulo seguiremos con más osu así que chicos nos vemos en un próximo video adiosito 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 adiosito